Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito y la luz en los ojos de mi santa madre Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas La soledad del rico, el sueño del pobre La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano yo ahora canta Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano yo ahora canta Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa Juventud Unida jugó el sábado y tuvo un sábado realmente ideal Realmente ideal por un montón de factores Porque ganó las dos categorías, porque la reserva también necesitaba ganar Porque en primera ganó el partido tal vez más importante para el hincha como es el clásico Ya estaba clasificado Juventud Unida Se clasificó directamente a los cuartos de final Y dejó afuera a su clásico rival Tal vez para el plantel este último punto, dejar afuera al clásico rival es otra cosa En definitiva es un dolor de cabeza para general Que me parece que no había armado su equipo a principio de año para quedar afuera tan pronto A mi criterio Para Juventud Unida yo dije que había sido un mérito enorme Haberse clasificado en una zona tan pareja y tan compleja como la que le tocó Haberse clasificado dos fechas antes, como fue la semana pasada Si para mí eso fue muy meritorio Ni les cuento estar entre los cuatro mejores Saltearse el primer cruce de playoff Estar entre los cuatro que van a jugar los cuartos de final Vaya uno a saber contra quién le va a tocar Le va a tocar jugar de local Y tendrá que esperar para conocer a su rival Siendo sincero Dentro de la zona compleja Uno siempre, en este caso, siguiendo a Juventud Unida Somos un programa partidario de Juventud Unida Uno siempre espera la mejor campaña posible del equipo Eso está claro Está bien sabiendo con el material que cuenta Para ello Pero no sé cuántos No sé cuántos de todo lo que rodea la Liga Sobre todo la prensa, el hincha No sé cuántos pensaban que una fecha antes Con la zona en la que le tocó Juventud Unida Se imaginaban que Juventud Unida una fecha antes iba a estar clasificado a los cuartos de final del torneo No lo sé cuántos Tampoco sé cuántos imaginaban que General se iba a quedar afuera O que a San Martín de Pellegrini le iba a costar tanto clasificarse No lo sé Pero si uno se centra en Juventud Unida No sé cuántos lo imaginaban No lo sé Bueno, Juventud Unida lo logró porque está jugando un gran torneo de clausura Porque tiene un montón de puntos altos Sobre todo en el nivel colectivo Sobre todo en el nivel colectivo Y que hasta acá le alcanzó para Le alcanza para o ganar la zona o ser el mejor segundo Por eso el festejo del hincha Por eso el festejo del plantel cuando terminó el partido Por eso todo ese resumen emotivo es el que traemos acá a colación En el medio hubo un partido Porque eso fue el post A medida que llegaban los resultados Se iban dando En el medio hubo un partido que Juventud Unida ganó muy bien Con muchísima autoridad Como lo vienen haciendo en casi todos los partidos En este torneo clausura Nosotros el sábado estuvimos en el Juan Carlos Dureta Muchísimo calor Así salían los equipos a la cancha Frattini, Tamaña, Cuberli, Bucú, Santiago Bagliente Más, Burgatelo Márquez, Guri Buosi y Fernández El equipo de Zuligoy No estuvo Brandon Domínguez Que estaba suspendido por llegar al límite de las tarjetas amarillas Ahí estaba la lluvia con un montón de niños Como viene sucediendo en el último tiempo Mucho calor el sábado por la tarde Mucha gente también en la cancha General obligadísimo a sumar venía Andrés Araya Alexis Araya Fraire, Viaba, Molina, Marchesin Pereira, González, Venegas, Oronay, Fernández El equipo de Marcelo López Un equipo muy reforzado A mí me llamó la atención la campaña de general Seguramente en San Martín de las Escobas Hay tal sorteo de capitanes Al utraje de Maxi López Bien Partido tranquilísimo Tranquilísimo La campaña de general la analizará a quien corresponda No me corresponde a mí Lo vi tres veces solamente este año Pero uno imaginaba al principio de año No imaginaba que se iba a quedar afuera tan rápido Y sobre todo que iba a tener tan solo cuatro puntos hasta acá Sobre todo con la cantidad de refuerzos que llevó Yo sé lo que dirá usted del otro lado Yo también pienso igual La cantidad de refuerzos no asegura absolutamente nada Pero uno imaginaba Yo lo imaginaba general de otra manera En Juventud Unida te decía Sin Brandon Dominguez Suspendido por cuatro amarillas Después el resto Toda disposición Para el equipo de Zuligoy Que va a volver a ganar el partido clásico Le ganó los dos partidos al general En este torneo clausura E iba a ir encaminando La tarde ya en el primer tiempo Nosotros de la mano De Aloha Vanguard Vamos a disfrutar del primer tiempo Alóa Vanguard Caneada Rosquín Venta directa de fábrica de quesos y fiambres Hace tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27 Y te lo llevamos gratis a tu casa O venía a conocernos a nuestra cabaña En ruta 34, kilómetro 129 y medio Frente al predio La Irgen Consulte por precios mayoristas A Aloha Vanguard Caneada Rosquín El pitazo de López Partido en marcha General necesitaba sumar sí o sí E incluso estar atento a lo que pasaba En Carlos Peregrini Donde dependía de que O hacía fuerza por Mitre En definitiva La lluvia decíamos Sin Brandon Dominguez Entró Santi Bagriente Ocupar el puesto en la mitad de la cancha Vale Bucú al lateral Tratando de tocar lo menos posible El entrenador Me da la sensación de un once Que más o menos fue saliendo de memoria En este torneo clausura Más allá de los que ingresan Desde el banco de los suplentes También lo hace bien Incluso aportan otras características También Juventud Unida Que dentro de un partido O un primer tiempo parejo Va a ser más profundo Aga Burgatelo Una pesadilla para Freire Burgatelo Gira el área a Guri Buena Bueno El achique de De la Cuis Araya Después a David Le queda la pelota A David Bozzo Le queda la pelota para la de Palo Le tira por arriba Al travesaño Hizo bien Guri Giró Remató enseguida Achicó bien el arquero Veamos el primer desborde De Burgatelo Burgatelo fue una pesadilla Para la defensa del general Corner del picante Pereira Viaba Que cabecea solo Pero desviado Dentro de un primer tiempo Para mí parejo En el trámite Juventud Unida Fue más profundo Cada vez que llegó Hizo trabajar Al arquero rival Y Juventud Unida Gozando En este último tiempo De una defensa Muy sólida Hace tres partidos Que no le meten un gol A Juventud Unida Además del arquero ¿No? Por supuesto Pero digo Cuando yo digo defensa Tiene que ver Los medios Los delanteros Que también Guri puntualmente Que es el primer defensor Los corre a todos Sobre siete partidos Que lleva Juventud Unida Sobre siete partidos Que lleva Juventud Unida En el torneo En cinco No le metieron goles Ahí está la clave De por qué Juventud Unida Está hoy Donde está Armando claramente El equipo de atrás Adelante El Messi valiente Una muy buena asistencia Para Guri Que la acomoda Con el muslo Zurdazo Cruzado Ganaba Juventud Unida Uno a cero Arrancaba la tarde Con el pie Derecho Quince minutos Buen pase De Bagliente A mí en la cancha Le voy a ser sincero A mí en la cancha Me habían generado dudas En la posición de Guri Pase Guri Guri la acomoda Con el muslo derecho Define bien Cruzadito Nada que hacer Para el arquero Le viene bien El gol a Guri Siempre El gol al nueve Le viene bien Siempre Metió goles En los dos clásicos Guri Que es el gole Ahora el equipo En lo que va el año Creo que tiene Los mismos goles Que Gastelú O por ahí anda Y Juventud Unida Que a partir de ahí Empezó a manejar mejor El partido Te decía Apoyándose en una sólida defensa De los siete partidos En el torneo Acá hay un cabezazo De Viaba Que se va desviado Tal vez la más importante De generar En el primer tiempo La única falla Defensiva de Juventud Unida Tal vez Esa desatención Lo perdieron Por allá En el segundo palo Viaba Cabello cruzado Desviado Digo Sobre siete partidos En cinco Juventud Unida No le marcaron Le convirtió Dos general En San Martín De las Escobas Y dos americanos Y después ninguno Más le convirtió Ni Mitre Ni San Martín De Pellegrini Le metieron goles Acá hay un tiro libre De Javier Fernández Que saca Al arquero Araya Volvió a jugar Con un buen primer tiempo Fernández Siendo El que mayor Recibe faltas Pero volvió a salir En el entretiempo No sé si habrá sido Una cuestión física Que ninguno imagina Que sí Un buen primer tiempo De Julio Un buen primer tiempo De Gabriel Márquez El Pipa está Reencontrándose Otra vez Con el nivel Que le vimos Acá hay un remate Amortiguado por la defensa En las manos De Frattini Remate de González González fue Con acertos Y errores El número 8 Digo González El que más intentó Pidió siempre la pelota Trató de ir siempre Para adelante Le faltaron socios A generarle costó Llegar al arco Hay un remate Del picante de Pereira Sale a las manos De Frattini Que en dos tiempos Se queda con la pelota Hay niveles Individuales Parejos En Juventud Unida Más allá De que vamos a elegir Un destacado Por diferentes cuestiones Pero está teniendo Un nivel parejo Juventud Unida En acciones individuales Que lo lleva También a lo colectivo Otra vez El picante Pereira La única tajada De Frattini En la tarde Ahí sí lo exigieron Frattini respondió bien El portero de Juventud Unida Que es de los mejores De la liga No tengo dudas Después usted En la bolsa De los mejores Ponga a quien quiera Para mí Frattini es uno De los mejores Acá la tiró al córner Tuvo varios tiros De esquina general No los pudo aprovechar Juventud Unida Por lo general Valga la redundancia Los defendió Bastante bien Para la corrida La corrida del Pipa Llegó antes González Que también es rápido David Bozzi fue levantando También su nivel De menor a mayor El día Sábado Otra vez Clausura Extraordinario Centro Pinchadito Y se la cachetea Justo Araya Si no El Pipa Ponía el 2 a 0 Era más profundo Juventud Unida En un trámite Parejo De distribución De la pelota Parejo Juventud Unida Cada vez que atacaba Lastimaba Más de lo que Lo hacía general Remate media estancia De Fernández Por arriba del travesaño Sería prácticamente Lo último De esa primera mitad Y en Pellegrini Ya ganaba San Martín Entonces general Estaba obligado En el segundo tiempo A cambiar la imagen A cambiar la cara O la La intención De ir a buscar Un poco más Ya no le servía Lo que estaba haciendo Corta Franco Tamaña Pelota de Entre Juventud Y Fernández Pase larga De Fernández Para la corrida De De Burgatello Nuevamente En este caso Le ganaron Juventud Unida Que hoy Es líder De su zona Por diferencia De gol Con el empate En Pellegrini Le va a alcanzar Para ganar La zona Pero con 14 puntos Se aseguró De mínima Ser el mejor Segundo Juventud Unida Puede ser El 2 El 3 O el 4 No podrá ser El mejor De todos Porque ese lugar Es para Trevolense Pitazo de López Se fue el primer tiempo Juventud Unida Pateó más al arco En general Lo único Lo único que lo duplicó Lo doblegó Fue en los corners Que no pudo aprovechar Ninguno Algunas fuera Fuera de juego Más para Juventud Unida Parejos en las faltas Parejos en las amarillas Sin expulsiones En un partido Bastante limpio Hasta ahí El primer tiempo Que lo ganaba Juventud Unida Con ese gol de Guri Que le Abrió el partido Y le tiraba Toda la responsabilidad General Porque General Se fue al vestuario Sabiendo que Perdía su partido Y que en Pellegrini El otro resultado Tampoco lo ayudaba Pero cuál era el tema Que si General Ganaba O no perdía Iba a ser un mano a mano Con San Martín El fin de semana Algo que finalmente No va a ocurrir Tanda publicitaria A la vuelta El segundo tiempo Realizamos la dirección técnica En obras de arquitectura E ingeniería Y además Con obras llave en mano Te damos soluciones En la ejecución Ingeniería Tomá la decisión Del resto Nos encargamos nosotros Alóa Vanguard Caneada Rosquín Venta directa De fábrica De quesos Y fiambres Hace tu pedido Por Whatsapp Al 3401 52 57 27 Y te lo llevamos Gratis A tu casa O venía a conocernos A nuestra cabaña En ruta 34 Kilómetro 129 y medio Frente al predio La Virgen Consulte Por Precios Mayoristas Alóa Vanguard Caneada Rosquín Vida Muchos descuentos Y ofertas Vida Aquí siempre ahorrarás Vida Supermercados Más opciones Mejores Precios Nuestra billetera Santa Fe Ayudó A recuperar El movimiento comercial Y a cuidar El bolsillo De nuestra gente Llegamos a 1.700.000 usuarios Son más de 36.000 los comercios Adheridos Y las operaciones Que en promedio Se realizan Diariamente Ascienden a 950 millones de pesos Pero no son Solo números Es un importante Incentivo Para pequeños Y medianos Comerciantes Es un gran alivio En la economía De muchas familias Santafecinas Es por ellas Que hacemos Danzan las arboledas Contentas Viste el pueblo De fiesta En esta nueva ocasión Cuando visites Cañada Cantando y bailando Verás salir el sol Cuando visites Cañada Cantando y bailando Verás salir el sol Producir Crecer Compartir Es el accionar De AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar Lo hecho Y celebrar El camino recorrido AFA Un mundo De 90 años Hecho entre todos Todos los días Nuestra gestión Y acompañamiento A cada localidad Del departamento San Martín Es fundamental Para que los proyectos Se hagan realidad Siempre Trabajando junto A gobiernos locales E instituciones Quienes desarrollan Funciones de importancia En cada una De las comunidades Senadora Cristina Berra RB Insumos Ferretería Industrial Somos agentes Oficiales de Estil Te brindamos Asesoramiento Diagnóstico Y reparación Trabajamos Con grandes marcas Nacionales E internacionales Encontranos En calle Buenos Aires 323 De Cañada Rosquín Y seguinos En nuestras redes sociales Como RB Guión bajo Insumos Para la industria Para tu comercio Para tu hogar RB Insumos Ferretería Industrial El cambio El cambio Juntos Para construir Una sociedad Un poco más justa Una sociedad Un poco más igualitaria Una sociedad Un poquito mejor Y saben que cuentan Conmigo siempre Lorena Ulieldín Diputada De la provincia De Santa Fe Están los que tienen Nombres de ciudades Y hasta nombres De animales Pero nadie Tiene un nombre Tan apropiado Como nosotros Somos Prevención Salud Sabemos tanto de prevención Que la llevamos hasta en nuestro nombre Prevención Salud De Sancor Seguros La prepaga para vos De Sancor Seguros 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 Asociación Mutual De Juventud Unida Brinda asistencia A la comunidad Optimizando sus servicios Para mejorar La calidad de vida De sus asociados Calidez y eficiencia En la atención Seriedad Innovación Permanente Mutual De Juventud Unida Nos conocemos Todos De Juventud De Juventud La mejor opción para el verano La encontrás en Complejo De Piletas Oasis Un clásico rosquinense Tenemos todo Para que pases En las mejores jornadas De cada verano Las piletas Más grandes De Caneada En la región Quinchos Asadores Heladeras Y todo lo que necesitas Podés aprovechar Nuestras facilidades Y ahorrar mucho dinero Asociándote Durante el año Comunicate con nosotros Para mantener El pago mensual De la temporada Del año que viene Podés pagar A través de la Mutual De Juventud Crédit Caja O mediante Transferencia bancaria Informate a través De nuestro Facebook E Instagram O mandanos un WhatsApp 3401-4152-89 Asociate ahora A las piletas Del Club Privado Asis El Paraíso En Caneada Rosquín Seguí disfrutando De solo fútbol Gracias a Vida Supermercados Más opciones Mejores precios Ya se nos viene El segundo tiempo Antes de decirte Que la fecha La número 10 Es la última Se va a jugar Entre viernes Y domingo Juventud Unida Juega el viernes En realidad La liga decidió Que Porque hay un detalle No menor Que el domingo Arranca el torneo Regional Federal Amateur En el cual juega Juventud Unida Los equipos De la liga Como van a jugar Entre sí Ustedes saben Que Juventud Unida Visita a Sastre Juegan el miércoles Primero Entonces la liga Decidió que Los cuatro equipos Que juegan El torneo Federal Juventud Unida Sastre San Jorge Y San Martín Jueguen el Día viernes Con la Lo que jugó A favor de la liga San Martín En esta fecha Que esos cuatro equipos Están clasificados Y no juegan Contra un equipo Que entorpezca Alguna clasificación Se entiende San Martín Americano Y Juventud Unida Que están en la misma zona Están todos clasificados Que se define Que Juventud Unida O Americano Uno va a ser el primer El ganador de la zona Y el otro va a ser el segundo Es importante Sí No es definitorio Puesto más Puesto menos En los playoff Son todos difíciles Son todos más o menos Iguales Cada uno con sus herramientas No es algo Es importante Sí Pero no es algo Que sea súper definitivo Mientras que San Jorge Ya está clasificado También habrá que ver Con cuántos puntos Y en qué posición El equipo de De la ciudad de San Jorge Así que Bueno El viernes Viernes 20 horas 20 horas A la reserva 22 horas La primera división Juventud Unida Visitando Americano Y un par de días después El miércoles Primero Juventud Unida Visita al Atlético Sastre Por el Federal Al domingo siguiente ¿Me siguen? Domingo 5 Hay Liga San Martín Pero Juventud Unida No juega Porque no hay octavos De final Juventud Unida Derecho a cuartos Pero ese domingo Juventud Unida Juga por el Federal Bueno Va a tener una agenda Apretada Juventud Unida Habrá que ver De qué manera La puede ir llevando ¿Por qué? Zuligoy nos dijo Hace unas semanas atrás Que su prioridad Era la Liga San Martín Porque es el torneo Que en boca de él Desde enero Se viene preparando Y esto Lo que viene Digo yo Juventud Unida Está a cuatro partidos De ser el campeón Cuarto de final Semifinal Y las dos finales ¿Quién te dice? El torneo Federal Juventud Unida Lo va a afrontar Con la mayor seriedad posible Pero no le va a dar Prioridad La idea de Juventud Unida Es reforzarse Tres, cuatro, cinco jugadores El sábado en la cancha Un dirigente me dijo Está complicado Conseguir jugadores ¿Por qué? Porque casi ninguna liga Terminó Entonces al no terminar Los jugadores tienen clubes Y hay tiempo de fichar Hasta el viernes Bueno Veremos qué es lo que ocurre Respecto a eso Segundo tiempo De la mano de Ingenia Realizamos la dirección técnica En obras de arquitectura E ingeniería Y además Con obra llave en mano Te damos soluciones En la ejecución Ingenia El Chito Ibañez Ahí sí Un enroque De posiciones Porque Ibañez Fue a pararse Al lado de Santi Ibañez Y Guossi Fue unos metros más adelante Y en general El ingreso de Giacone Por el número cinco Por Molina Centro Fratini Esos centros frontales Llovido Casi no se le escapan A ver que el jugador Saque con la mano Para Burgatello Esto iba a ser una constante Burgatello Atacando por esa banda Está más allá De las condiciones Técnicas que tiene La velocidad Centro de Guossi El cabezazo potente Del gringo más Siete minutos Y Juventud Unida Acomodado al partido Definitivamente Iban siete minutos Del segundo tiempo Fue el único Corner de Juventud Unida En todo el partido Fue este El único Lo aprovechó al cien Al cien El centro de David El cabezazo del gringo Salió fuerte la pelota También un premio Para uno de los guerreros Que tiene Juventud Unida Ahí atrás También de buen año El gringo Juventud Unida ganaba Dos a cero Acomodaba el partido Yo le voy a ser sincero Yo imaginaba A un general Distinto En el segundo tiempo No sé si jugando mejor O pasándolo por arriba A Juventud Unida No Pero lo esperaba Como apretando Un poco más Jugando más adelantado Tirando toda la carne Al asador No fue así Le costó muchísimo Entrarle a Juventud Unida Le costó mucho Acaba venía un envío De Fernández De Brian Fernández Que Juventud Unida Despeja Juventud Unida No solamente lo aguantó bien Sino Le salió de contra Y le pudo haber marcado Algún gol más Incluso Acá la salida Del poblaco Tamaña Otra vez Burgatello Te decía Más allá De la técnica individual Y la velocidad Con el suceso Distintivo De la velocidad De Burgas La explosión Está acá Con mucha confianza Y se nota Se nota Él y Y David Walshi Se encargaron De comandar Todas las contras En el segundo tiempo En Juventud Unida Ya estaba en cancha Decíamos Ibáñez Después iba a entrar Baltazar Valiente Lebrán Carneiro Que se fue Se fue con una molestia física Entró y tuvo que salir Reemplazado Entró Maraschi Que fue el último cambio De Juventud Unida En general Giacone Díaz Gile Y Alan Sánchez General Terminó jugando Con un equipo joven También Y con muchos locales Y a mí me dio la sensación Que allá por los Acá hay un cabezazo Creo que de Venegas Que Feratini Sin complicarse Tira el córner La única llegada De generar En todo el segundo tiempo Me dio la sensación Tal vez estoy equivocado Me dio la sensación De que allá Cuando iban 24 25 minutos Me dio la sensación De que generar Bajo los brazos Esa fue la sensación Capaz que no Nada que ver Pero Le costaba mucho Entrar Probablemente uno de los Partidos más tranquilos Que haya tenido Maxi López Sacó amarillas Pero sin Nueve en total Seis en Juventud Y a tres en general Va Burgatelo Centro atrás Sacaba la defensa Partido tranquilo Sin violencia Sin infracciones fuertes Otra vez Burgatelo El centro La pelota pasa Por delante De las narices Del arquero Y llega el área Araya A sacarla Por el otro costado En Juventud Unida Las seis amarillas Tuvieron su repercusión Franco Tamaña Gabriel Márquez Y Valtasaro Valiente Sumaron la quinta amarilla Esto deberá corroborarse Cuando hoy se reúna El tribunal de penas Pero no van a jugar Contraamericano Yo hablando Con los jugadores Antes del partido No estaba Previsto No es que estaba Hablado Que se hicieran Amonestar Tengo entendido Me da la sensación De que como se fue Dando el resultado Creo que buscaron Las tarjetas Me dio la sensación Porque en definitivo A Juventud Unida No le cambia demasiado El panorama Ser primero O segundo Del grupo Ser primero Bueno Si lógicamente Es lindo Ganar la zona Por supuesto Por supuesto que sí Pero deportivamente No sé si le cambia tanto Porque Otra vez Burgatello Y termina sacando La defensa de general Digo Después cuando le toque Jugar el cruce De cuarto de final Que ya sabe Que va a ser de local Va a ser de local Cualquier rival Que toque Va a tener La misma complejidad Yo digo Para mí es así Después Hay equipos Que tienen Más armas O menos armas Más herramientas Están más armados Menos armados Tienen más refuerzo Menos refuerzo Pero después Son todo difícil Todo difícil Y es una liga Tan pareja Que Estando con el equipo Completo Estando bien de la cabeza Y acompañándolo Con algo De lo deportivo Acá se resbaló Carnero Si no tenía su gol Digo Con todos esos factores Cualquiera puede ser Campeón de la liga Después habrá equipos Que tengan más chances Tal vez Porque tengan más refuerzo Porque tengan más jerarquía En algún lugar de la cancha No lo sé Saqué Fratini con la mano Ya el partido se iba yendo El segundo tiempo Fue amplio dominador Juventud Unida del partido Del segundo tiempo Sobre todo Se fue cansando Después se sintieron las piernas Porque hacía calor Otra vez Burgatello Por la costada Dado derecho Toque de Búho Si lo bajaron Ahí en el camino Acá hay un remate Del Ale Maracci La pelota De salió En las manos Del arquero Juventud Unida Que Dentro de todas Las cosas Que te nombra Al principio Volver a ganar El clásico Dejar a su clásico Rival afuera Que por ahí es un punto Más para el hincha Tal vez Volver a tener Arco en cero Clasificarse Derecho a los cuartos Todas esas cosas Hay que sumarle Que Juventud Unida Necesitaba ganar De local Necesitaba sacarse Esa mochilita Que te llevaba Después Juventud Unida En el segundo tiempo Se dedicó a esto Al toqueteo Que condujo Al final del partido Ganó muy bien Juventud Unida Ganó muy bien Por eso este festejo De ya estar adentro De ganar El partido Por ahí Más significativo Para el hincha Yo no sé Si Juventud Unida A esa altura De la tarde Sabía que estaban Los cuartos Tal vez sí Me parece Que Después de mucho Tiempo Por primera vez En el año Tal vez El grupo Esté disfrutando Patios más A veces Al arco Juventud Unida Acertó más Lo único En que lo venció General Fue en la cantidad De corners Después Todo muy parejo Nueve amarillas Ninguna expulsión En un partido Sumamente Sumamente limpio Sumamente tranquilo Donde terminó Por ahí Todo bien Ganó muy bien Juventud Unida Ganó muy bien Sobre todo Haciendo un gran Segundo tiempo Y aprovechando Aprovechando Los buenos Momentos Del aspecto Colectivo Para mí De la mitad Para atrás Juventud Unida Está muy sólido Me cuesta Elegir Después de la mitad Para adelante Pero ahí Aprovechando Algunas individualidades La de Burgatello Hoy por hoy Levantó David Boz Se está levantando El Pipa Márquez La continuidad O la hora De Guri Que es importantísima Y en defensa La solidez Que tienen Su arquero Sus cuatro defensores Los volantes Que se encargan De la recuperación Puntualmente Los hermanos Bagliente Vale Bucú Son por ahí Los que más Recuperan Entonces es difícil Elegir un defensor Viene bastante sólido Por eso ganó Juventud Unida Y está donde está Hoy por hoy Y sobre todo Está muy bien de aquí Está muy bien de la cabeza El equipo De Zuligol Nosotros De la mano De avanzar De SRL Descubrimos Que el que Para nosotros Fue el más destacado Para mí el más destacado Volvió a ser Burgatello Volvió a ser Burgatello El mejor jugador De Juventud Unida El más decisivo No sé si el mejor El más decisivo El más desequilibrante De Juventud Unida En este torneo Creo que la tercera vez Que lo elegimos Sobre 7 partidos Me gustaron varios jugadores Puntualmente Pero este Puntual Fue el más desequilibrante Y fue el que tuvo A maltraer Absolutamente A toda La defensa Del equipo rival Tanda publicitaria A la vuelta El repaso De todos los goles Que dejó La fecha de la liga Realizamos la dirección técnica En obras de arquitectura E ingeniería Y además Con obra llave en mano Te damos soluciones En la ejecución Ingenia Tomá la decisión Del resto Nos encargamos nosotros Aloa Vanguard Caneada Rosquín Venta directa De fábrica De quesos Y fiambres Hace tu pedido Por Whatsapp Al 3401 52 57 27 Y te lo llevamos Gratis A tu casa O venía a conocernos A nuestra cabaña En ruta 34 Kilómetro 129 y medio Frente al predio La Irgen Consulte por precios Mayoristas Aloa Vanguard Caneada Rosquín Procías Más女 Visite al pombos Más鳥 Como tú Gracias a losinhos Vida Muchos descuentos y ofertas Vida Aquí siempre ahorrarás Vida a supermercados Más opciones, mejores precios Producir, crecer, compartir Es el accionar de AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar lo hecho Y celebrar el camino recorrido AFA, un mundo de 90 años Hecho entre todos Todos los días Sentí la naturaleza Volvé a conectar con vos Encontrá tu destino En vivisantafe.com Turismo Gobierno de Santa Fe Nuestra gestión y acompañamiento A cada localidad del departamento San Martín Es fundamental Para que los proyectos se hagan realidad Siempre trabajando junto a gobiernos locales E instituciones Quienes desarrollan funciones de importancia En cada una de las comunidades Senadora Cristina Berra El cambio es juntos Para construir una sociedad un poco más justa Una sociedad un poco más igualitaria Una sociedad un poquito mejor Y saben que cuentan conmigo siempre Lorena Ulieldin Diputada de la provincia de Santa Fe Están los que tienen nombres de ciudades Y hasta nombres de animales Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros Somos Prevención Salud Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre Prevención Salud de Sancor Seguros La prepaga para vos Salud de Sancor Seguros Asociación Mutual de Juventud Unida Brinda asistencia a la comunidad Optimizando sus servicios Para mejorar la calidad de vida De sus asociados Calidez y eficiencia en la atención Seriedad Innovación permanente Mutual de Juventud Unida Nos conocemos todos R.B. Insumos Ferretería Industrial Somos agentes oficiales de Estil Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación Trabajamos con grandes marcas Nacionales e internacionales Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín Y seguinos en nuestras redes sociales Como R.B. Insumos Para la industria Para tu comercio Para tu hogar R.B. Insumos Ferretería Industrial La mejor opción para el verano La encontrás en Complejo de Piletas Oasis Un clásico rosquinense Tenemos todo para que pases Las mejores jornadas de cada verano Las piletas más grandes de Cañada En la región Quincho Asadores Heladeras Y todo lo que necesitas Podés aprovechar nuestras facilidades Y ahorrar mucho dinero Asociándote durante el año Comunicate con nosotros Para mantener el pago mensual De la temporada del año que viene Podés pagar a través de la Motual de Juventud Credit Caja O mediante transferencia bancaria Informate a través de nuestro Facebook e Instagram O mandanos un WhatsApp 3401-4152-89 Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis El paraíso en Cañada, Rosquín Danzan las arboledas contentas Viste el pueblo de fiesta en esta nueva ocasión Cuando visites Cañada Cantando y bailando Verás salir el sol Cuando visites Cañada Cantando y bailando Verás salir el sol Seguí disfrutando de solo fútbol Gracias a Vida Supermercados Más opciones Mejores precios Vamos a proceder a ver el show de goles De la penúltima fecha De la Liga San Martín En el trébol jugaron el Expreso y Susanense Viernes a la noche 7 a 0 ganó el Expreso Elías González hace el primero Ganaba el Expreso 1 a 0 Si el Expreso ganaba se terminaba la zona Porque Susanense se quedaba afuera El Expreso había jugado el lunes el clásico Lo hicieron con viernes El segundo es el gol de Alan Becerra 2 a 0 ganaba el Expreso Llama la atención 7 goles No porque el Expreso no los pueda hacer Pero es muy raro que un equipo en la Liga haga 7 goles El tercero es Diego Navarro de cabeza A la salida de un córner Arbitraje de Nicolás Motier de Santa Fe El partido arrancó tarde Llegaron tarde los árbitros Ahora voy a decir algo con respecto a esto El cuarto Lo hace Facundo Castro En beneficio de los árbitros Los árbitros vienen de Santa Fe Un viernes Y tienen que salir a las 5 de la tarde De su ciudad Probablemente hayan estado trabajando Facundo Castro El Expreso que venía de algunas quejas Con algunos errores arbitrales Que lo habían perjudicado Va a poner el quinto El verde del trébol Otra vez Becerra El primer tiempo terminó 5 a 0 ¿Cómo se sale a jugar un segundo tiempo Perdiendo el 5 a 0? El partido ya está perdido Tratás de que no traigan más goles Se me ocurre Apenas arrancó el segundo tiempo Gonzalo Díaz Uno de los refuerzos del Expreso Con el 6 a 0 El Expreso está clasificado Puede salir segundo de su zona Y esperar rival en los octavos Y va a llegar el último El séptimo Que lo va a hacer Blas Andrueto Rebota en el arquero 7 a 0 Un gol Puro y exclusivamente Para la estadística Y para la moral del jugador Que siempre convierte Digo siempre convertir Bueno, por supuesto 7 a 0 Ganó el Expreso Por la misma zona Trebolense Le ganó Guadalupe Con el resultado del viernes Guadalupe ya sabía Que estaba clasificado Gol de Núñez Buen refuerzo para Trebolense Convierte seguido Núñez Ganaba Trebolense 1 a 0 Arbitraje de Quinteros De la Liga de San Francisco Llega el empate Del juvenil Villanueva Para el Guada Trebolense Que se aseguró Ser el mejor de todos Ningún equipo Lo va a poder superar Ganó 6 de los 7 partidos Que jugó Y empató el otro Trebolense Que de local Ganó los 4 Puntazo de Villanueva Empatado el partido 1 a 1 Va a llegar el 2 a 1 De Trebolense Lo va a hacer el colorado Manuel Campos El colo Ganaba Trebolense 2 a 1 Y el tercero Será obra Otra vez de Núñez Ya con el tiempo adicionado Ahí dice el asistente Que el tiempo estaba adicionado 3 a 1 Va a ganar Trebolense Que va a llegar a los playoff A los cuartos de finales Con una moral altísima El viernes en Sastre Se jugó el clásico ¿Quiénes pueden hacer Los goles de Sastre? Adivinan El primero lo hace Cosato La perla Arbitraje de Sada Muy cuestionado Usada por la gente de Unión Hubo dos expulsados Por parte de Unión Y un expulsado En Atlético Sastre Gol de Cosato El segundo Lo va a hacer el otro Que la mete siempre Que es Reina Centro de Cosato Gol de Reina Gol de goleador En Sastre se hubiera expulsado Puricelli En Unión se hubiera expulsado Borrelo Y el arquero turco Es muy cuestionado El arbitraje Por la gente de Unión Sobre todo Gol de Reina Ganó el Atlético Sastre 2 a 0 Ganó su zona El Atlético Sastre ¿Por qué ganó su zona? Porque la Emilia Perdió en los cardos Que era el otro Que le podía arrebatar la zona Acá hay penal Mano en el área Penal para la Emilia Patea el perro Paez Tapa al arquero Está el remate del perro Tapa al arquero Con las piernas Weidman Y Unión lo va a ganar Centro Cabezazo de Miño Se pasó en la salida Leyes Ganó Unión 1 a 0 Con ese gol De Gudiño Perdón De Gudiño Arbitraje de Juan Manuel Suárez Erró dos penales La Emilia Y jugó con superioridad Numerica Casi todo el partido No le pudo ganar Unión Y en Carlos Pellegrini San Martín Que jugó con camiseta rosa Es la que va a usar En el torneo federal Tengo entendido Le ganó al Deportivo Mitre 4 a 1 El primero lo hace El inoxidable Sebastián Monesterolo A boca de jarro Ganaba San Martín 1 a 0 Arbitraje de Jorge Rull Se escapa Rotaña Mira hacia adentro Aparece Batías Gregorio Por el segundo palo Un ex Juventud Unida Matute Le convirtió a otro Ex Juventud Unida Porque el arquero del Mitre El domingo fue El sábado Perdón Fue José Turcone Centro atrás de Rotaña Y Matute Le empuja por el segundo palo 2 a 0 Ganaba San Martín Lo que decretaba La eliminación de general A esa altura Va a llegar el tercero Del equipo rojinegro Lo hace su lateral Por derecha Francisco Díaz Define bien Buen lateral Díaz Sobre todo a la hora De atacar Interesantísimo Mal Quedó ahí Casi mano a mano La defensa Francisco Díaz Toca bien Por arriba de José 3 a 0 Ganaba San Martín Va a descontar El equipo del Pollo Martínez Que ya estaba clasificado A la próxima instancia Es un golazo De Gustavo Gómez De media distancia Mitre ya estaba clasificado El partido estaba 3 a 1 Para San Martín Que lo va a liquidar Va a llegar al cuarto Con el gol de Rotaña Su centro delantero Que llegó a mitad de año Se saca la mufa Ahí está Perdió el puesto Con Monestrol O por lo menos En estos últimos partidos Ganó San Martín 4 por 1 La zona A Juventud Unida Le ganó a General 2 a 0 Vimos la victoria De San Martín Sobremite 4 a 1 Quedó libre americano En la zona B Sastre le ganó Unión 2 a 0 Unión de los Cardos 1 a 0 Contra la Emilia Libre San Jorge Y en la zona C Ganaron los del Trebo El Trebo Lense Le ganó 3 a 1 A Guadalupe Y Susanense Perdió de local 7 a 0 Contra el Expreso Quedó libre Piamonte Vamos por partes Zona A Juventud Unida 14 Americano 14 Los 2 adentro Mitre 9 Adentro San Martín 8 adentro General eliminado Con 4 General jugará La copa de integración Con los equipos De la liga O que provengan De la liga promocional La zona B Es la única Que no se definió Sastre 16 La Emilia 13 San Jorge 8 Todos clasificados Unión de los Cardos Y unión de Sastre Que se juegan Entre sí Tienen 6 puntos Que partido Van a jugar El domingo En la zona C Trebo Lense Adentro con 19 El Expreso Adentro con 10 Piamonte 9 también adentro Guadalupe 7 Clasificado Afuera Susanense Con 3 puntos Juventud Unida Americano Trebolense Y Sastre Directo A los cuartos La zona A Tendrá Americano Y Juventud Unida Para definir Quién es el puntero De la zona General juega Contra San Martín Queda libre Mitre La zona B Es un partidazo Tal vez el mejor De la fecha En definitiva Unión de Sastre Unión de los Cardos El que gana Clasifica Y con el empate Clasifica al equipo De los Cardos San Jorge Con Sastre Queda libre El Emilia Y en la zona C Jugarán Guadalupe Con Susanense Piamonte Con Trebolense Queda libre El Expreso Hasta ahí lo que dejó La fecha número 9 La fecha número 10 Se juega entre Viernes Y sábado Juventud Unida Por si recientes Su más Juega el viernes Juega el viernes Visitando a Americano Buscando la punta De la zona Enfrentando a Americano Desde las 22 horas En Primera División Todo lo que pase el viernes En Carlos Pellegrini Lo tendremos el próximo lunes Digo aquí en Canal 2 Junto a vos Junto a nosotros En Solo Fútbol Hasta la próxima semana Yo soy la tierra La sangre Los sueños Las ganas El ámbito La luz En los ojos De mi santa madre Hecho de parro De rama De viento De huelches De carne El sol Cae en mis brazos Por la tarde Si preguntan quién soy Soy mi tierra Curtita de gobierno De estafa De guerra Soy el hornero Mostrando la sala La vida La muerte La pluma Y las balas La soledad Del rico El sueño Del pobre La verdad De que el gobierno No se esconde Las huellas perdidas El cuando Y el donde Ninguna dictadura Va a poder borrar mi nombre Voy al futuro Vengo de tierra santa Latinoamericano Yo ahora canta Tengo la sonrisa Celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Yo voy al futuro Vengo de tierra santa Latinoamericano Yo ahora canta Tengo una sonrisa Celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa 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 Gracias.